En el día de hoy, el ministro puso funciones a cargo de la Agencia de Investigación Criminal al director Sorati. A partir de ahora, él va a conducir esta institución. En el mismo acontecimiento, Maximiliano Bertolotti, anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, expuesto en funciones a cargo del programa de modernización de las fuerzas especiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Básicamente se trata de cambios en la conducción de dos instancias importantes para el Ministerio, en este caso, el caso de la Agencia de Investigación Criminal, y la creación de este programa que apunta a modernizar, perfeccionar, estandarizar las fuerzas especiales de la provincia, en donde nosotros hemos observado la necesidad de trabajar un poco más para profesionalizar las distintas fuerzas con las que cuenta la provincia de Santa Fe. Bien, este programa, para que me hayan designado en este programa, para mí es un honor, realmente es un desafío muy importante para llevar adelante. Yo vengo trabajando, como algunos saben, en las fuerzas especiales de la Policía, hace más de 10 años estuve trabajando en las tropas de operaciones especiales, y desde ese lugar se podía ver que hay muchas cosas que faltan protocolizar, que faltan organizar, que faltan profesionalizar y mejorar en nuestra policía. Así que creo que esta es una oportunidad para poder empezar a mejorar ese sector de la Policía de Santa Fe. Agradezco al Ministro, al Secretario, la verdad, por confiar en mí y darme este cargo. Es un gran desafío. Yo vengo del área pericial, criminalística, estuve acompañando al director Bertolotti, y bueno, el tema es enfrentar la delincuencia y tratar de investigar los delitos complejos, como se viene haciendo, mejorando lo que se pueda mejorar.